Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy tenemos un vídeo que va a cambiar el transcurso de nuestras vidas. Va a crear un reseteo cultural. Nuestra perspectiva de todo lo que conocemos hasta ahora. Sobre todo va a trascender en todas las generaciones de Monster High. La 6, la 7, la 8... ¡Qué narices! Incluso hasta en la 15. Porque el día de hoy vamos a averiguar qué hubiera pasado si Laguna Blue hubiera seguido siendo Blue. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never giving up. You know I'm gonna take, take, take that crown from you. I ain't never giving up. No, 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 no. No, 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 no de ser a un verde, a ser un verde con toques de marrón y también he cambiado el color de labios en algunas ocasiones porque obviamente el maquillaje tiene que ir un poquito acorde a la base de la muñeca, si la muñeca tiene un tono de piel rosa va a ser muy diferente el tono de labios que le vayan a poner con ese rosa, aunque ha habido ocasiones de decir que ni siquiera he tenido que cambiar el color de labios porque el color de labios no funcionaba con el tono rosa y en cambio al ponerle el tono azul sí que ha funcionado. Aunque al final del día todos sabemos que este vídeo lo hago por ego porque vosotros me vais a decir después de este vídeo que tenía razón, necesito escuchar eso en los comentarios, necesito leer todos vuestros comentarios diciendo Andrew Wolf Ever After tenía razón porque Laguna Blue en azul, dejadme deciros, como adelanto, como spoiler, que se ve mucho mejor. Vamos a empezar por la primera edición de esta generación 3 de Laguna Blue donde automáticamente vemos que cambia a mejor. Por lo menos esa es mi opinión, no es porque yo quiera que me deis la razón, es porque los hechos son hechos, son facts. Period. El azul que tiene ella, la primera generación, es un azul bastante neutro, es muy grisáceo, por lo que el resto de colores funcionan y destaca muchísimo más que si tienes un tono de piel que es tan saturado como el salmón rosado que tenía originalmente esta primera edición de la generación 3, ¿no? Creo que contrasta mucho mejor, creo que el tono salmón y el tono rosita de la sudadera se ve más bonita y sobre todo que la muñeca se ve más cohesiva. Quiero decir, si veis la versión original, esa sudadera siendo del mismo tono de su piel, ese tono salmón, no contrasta tanto y no queda realmente tan bonito como si le ponemos este tono azul apagado que hace que la ropa brille muchísimo más con todos estos colores y estas texturas que le pusieron a su outfit. En la segunda muñeca, que es la Sculptimate Secrets, podemos ver que funciona también mucho mejor, sobre todo porque yo no soy muy fan de la original con estos labios azules turquesa, contraatacando el salmón saturado que tiene en el tono de piel. Ya he dicho muchísimas veces, lo voy a repetir muy rápidamente, que el tono turquesa con el tono salmón son colores contrarios, son colores que si tú pones uno aquí y otro aquí, hacer la prueba en casa, de verdad, hacer la prueba en casa. Si tú los pones así juntos, lo que es la unión, la línea que los separa, duele a la vista. Y con la una creo que ha sido el principal problema que han tenido una y otra vez con sus diseños. En este caso le han puesto estos labios que contrastan de manera negativa con lo que es su tono de piel. En cambio, si cambiamos los ojos a verde, ponemos los labios rositas y ponemos la piel en este azul grisáceo con las cejas en lila, como podéis ver, queda una muñeca mucho más cohesiva, muchísimo más bonita, muchísimo más relajante y atractiva a los ojos. Yo personalmente, nuevamente, le doy el win a la laguna Blue Blue, porque la anterior a mí personalmente no me gustaba y creo que una manera de salvarla es cambiándole el tono de piel azul. Pasamos a la tercera muñeca que sería nuevamente una Scootie Me Secrets, en este caso de la serie 2. Esta laguna es muy bonita la original, a mí no me molesta en absoluto el tono de piel rosa en la original, creo que contrasta y creo que se ve bastante bien, pero no obstante, creo que se ve mucho mejor la versión que yo he hecho, si puedo decirlo. Creo que los labios en rosa destacan muchísimo más y más teniendo la piel en azul, ¿no? Y sobre todo porque no soy muy fan de los labios en tonos fríos. Daros cuenta que el colorete y los labios son en tonos rojizos porque se supone que ahí es donde se acumula más la sangre y por lo tanto tienen un tono más rojizo y más vivo. Eso es lo que da vida a una persona y lo que da vida a una muñeca que es de plástico. Si tú le pones estos labios lilas, aunque queda muy original y queda como muy edgy y queda muy chula, sí que es verdad que se ve una muñeca mucho más fría y que no se ve tan atractiva visualmente como en el caso de tener los labios en un tono rosa con encima van un poquito a juego con lo que son sus cejas en un tono moradito rosado, ¿no? Creo que se ve mucho mejor, creo que es mucho más cohesiva, a los ojos se ve preciosa y personalmente con el añadido de lila en su ropa creo que en general queda como casi alienígena, como muy galáctica y eso personalmente me gusta. Esta cuarta muñeca es una de las más controversiales en los fans de Monster High, creo que esta muñeca o la amas o la odias, nadie tiene el punto intermedio, estoy hablando de la laguna de Monster Ball, que le vomitaron un montón de texturas, le vomitaron un montón de colores, le pusieron un maquillaje súper dramático y súper contrastado con esos labios delineados y yo personalmente le he mantenido esos labios delineados, simplemente le he cambiado el tono de piel, los ojos y las cejas. Creo que se ve mucho mejor, sigue siendo una muñeca que yo personalmente veo que el vestido es bastante feo y que no encaja muy bien las proporciones con el tamaño o las proporciones de la muñeca en sí. Seamos sinceros, esta muñeca es caótica, esta muñeca está llena de cosas y llena de elementos que compiten por tu atención en cuanto tú la ves. Trayendo abajo lo que es el tono de piel y poniendo un tono azul neutro, relajamos un poquito la vista aunque la muñeca se siga viendo tan compleja, y se siga viendo tan caótica, pero yo creo que nuevamente funciona mejor en azul. Tenemos la muñeca de Spa Day de Laguna, que yo personalmente es la que por el momento diría que funciona mejor en rosa, simplemente porque creo que la versión en azul queda bastante aburridilla en cuanto a maquillaje se refiere y no creo que moleste tanto el tono de piel rosa para lo que es el diseño. No han hecho tantos contrastes, no han hecho como tanta explosión de colores, creo que las texturas que tiene en su conjunto aportan al diseño y la hacen ver un poquito más espectacular y más siendo una muñeca que viene rollo playset. Así que yo personalmente esta es la primera que diría que me gusta más la Laguna Pink que la Laguna Blue. Pasamos a la versión colector de Laguna de la generación 3, que es la Laguna Sistanet, creo que se puede llamar algo así. La verdad es que esta es otra que me cuesta decidir cuál me gusta más, porque por un lado la versión original me gusta que tenga este contraste con el tono de piel rosa, con lo que es el outfit que está cargado de azules. Creo que en esta ocasión funciona bastante bien y se ve muy bonita. A mí es una Laguna que no es por llevaros la contraria, que yo sé que muchísimos de vosotros decís que a estas alturas yo estoy ciego porque esta muñeca os parece horrible. A mí me gusta, me parece una muñeca bonita, ¿vale? Opiniones como culos, cada uno tiene el suyo. Pero es que después pones a la versión en azul, ¿vale? Y es que tiene como este rollo extraterrestre, tiene este rollo como galáctico que me gusta, me parece súper bonito. Además tiene como un vestido en esta ocasión que recuerda mucho a la galaxia. Sé que es el fondo marino, pero es muy como de universo, ¿no? Entonces yo creo que en esta ocasión me voy a quedar con la versión azul y me encanta que los labios naranjas funcionen tan bien con la piel en tono azul. Porque al principio era como, uuuh, los labios naranjas no van a quedar bien con ese tono de piel azulado porque son contrarios también, son colores que a lo mejor no se llevan bien. Pero en este caso, ¿qué queréis que os diga? Pero funcionan bien, se ve bonita, se ve viva y sobre todo tiene como un rollo muy original y muy especial. Pasamos a otra que viene con un playset, que es la laguna de Scary A Dice, o como se diga, ya sabéis que odio ese título. No sé con cuál quedarme de las dos. Creo que la azul es mucho más armónica, pero la otra da más vibras de tropical, que es lo que requiere esta línea. Así que creo que de estas me voy a quedar con la laguna con el tono rosa de piel. Creo que se ve mucho más cute. Eso sí, me hubiera gustado que las redecillas que hay en la falda las hubieran puesto en blanco y quizás con la redecilla en la falda en color blanco, quizás me gustaría más la del tono azul. La penúltima laguna que vamos a ver el día de hoy es la laguna de Monster Fest, que nuevamente, sentimientos encontrados. Las dos se ven muy bonitas, porque el diseño de esta muñeca es muy chulo. Ya sabéis que a mí me fascina la línea de Monster Fest. Todavía no ha llegado a España y me temo que no va a llegar. Esperemos que sí, cruzo los dedos. No lo sé, no lo sé. Es como que creo que el tono de piel rosa contrasta y a la vez conjunta muy bien con lo que es el outfit. Pero el tono de azul es más armónico. Nuevamente nos da vibras así como un poco galáctica. Yo creo que en esta ocasión me voy a quedar con la laguna azul. Creo que sí, me gusta más la laguna azul. Creo que es mucho más relajante, mucho más armónica. Se ve como más acuática, más marina. Me voy a quedar con la azul. Creo que está guay ver como los calcetines, la pieza del cinturón y lo que es la pieza de la cabeza contrastan. Tienen esos acentos de color y el resto es en la misma paleta cromática y queda como visualmente más atractivo. Y por último tenemos la Signature 2 o la Core 2.0 o esta nueva laguna refresh. Que esta, yo diría que queda mejor la azul, chicos. Yo creo que sí. Simplemente por el hecho de que en su outfit tiene tantas cosas rosas y doradas que creo que poniéndole el tono de piel azul contrastan estas piezas. Y nuevamente tienen como más efecto de acento, de color. Más que mejunje, Art Attack. Que tú ves la otra y es como muy caótica. Tiene muchas cosas, muchas texturas, muchos elementos que compiten nuevamente por la tensión. Creo que ese es el problema principal de las muñecas de Laguna de la generación 3. Y vuelvo a repetir, creo que le meten muchas texturas, muchos colores. Le meten muchos contrastes con negro, con blanco. Que está genial y es fantástico. Esos elementos en teoría suenan como para una muñeca muy atractiva, muy visual, una muñeca muy original y que todos querramos tener. El problema es que si de base le pones un color salmón tan llamativo, porque el color salmón por lo menos para mí es como muy llamativo, muy fuerte, muy fosforito. Tiene como ese efecto visual tan potente. No puedes tampoco ponerle todos estos elementos que están compitiendo por atención. Y creo que es básicamente el problema. Por eso considero que teniendo un tono de piel azul neutro, porque es un azul muy... no es saturado, es un azul muy grisáceo. Permite que esos contrastes, esos colores, esas texturas brillen y sean las protagonistas de lo que es el conjunto de la muñeca, ¿no? Entonces creo que las balancea bastante bien. Y de hecho solo ha habido dos muñecas que yo haya decidido dejar con el tono rosa. Una porque considero que el outfit y los colores funcionaban mejor. Y otra porque considero que iba mejor con la temática tropical que tenía esa línea de Scary Addice, ¿no? Así que creo que con este vídeo queda probado que Laguna Blue tuvo que seguir siendo blue. Ahora me queda la duda, ¿qué pasaría si Laguna Blue desde el principio hubiera sido Laguna Pink? Me gustaría, como siempre hago, agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos, este y muchísimos otros vídeos, son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte, un abrazo bien crujiente a Dancito. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-paul Alonso. Víctor Sánchez. Patricia Olivos. Pepe Silverstone. Ni un soy un Skywalker. You can be anything. You can be anything. You can be anything. You can be nothing. Patricia Parker. ¡Sí! Fleur Dolls. Por ser los lobos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así no os olvidéis de darle manita arriba, comentadme aquí abajo que os han parecido estas Laguna Blues y Lagunas Pink. Y si pensáis como yo, que Laguna Blue tuvo que seguir siendo blue. Y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre el gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y os recuerdo, como siempre hago, que en tu colección tú tienes la corona.